¿Qué es el café? Y cerca de 5 millones de mexicanos de forma directa e indirecta, dependiendo del café. El problema es que no solamente en Veracruz, sino en los restantes dos estados de la República hay un estado de emergencia. El hongo denominado La Roya ha acabado prácticamente con el 40% hasta el 95% de la producción en este año. Eso significa que somos deficitarios para este año en el tema del café. ¿Qué decir de otros temas tan importantes? El país, junto con los diputados integrantes de la misma, para que juntos, diputados federales y líderes de organizaciones, lleguemos a un parteaguas y que verdaderamente la Secretaría de Agricultura nos haga caso. Ya lo he venido manifestando que ahorita fue un exhorto, el tercer exhorto que hemos hecho de este Congreso a la Secretaría de Agricultura, no encontrando eco. Lo que viene son reformas profundas y obviamente un gran debate frente a la reforma.